¡Suscríbete al canal! Hace tres meses nacimos en la nueva plaza, en Tulancingo, Hidalgo. Humildad, profesionalismo, disposición, lealtad. Es nuestro lema como equipo. Con el paso de los días, nuestra convivencia en casa club, entrenamientos, viajes para asistir a juegos amistosos, como a la casa de los alebrijes en Huixquilucan, de los piñeros en Boca del Río, tiburones rojos en Veracruz. Nos ha hermanado para ser una gran familia deportiva. Somos formadores con igualdad de oportunidades para todos nuestros integrantes. Estamos comprometidos a ser profesionales en el fútbol, porque es nuestra pasión, pero también nuestra filosofía en todos los aspectos de la vida. Por ello, somos parte de la comunidad estudiantil de Cebal y Colegio Anáhuac, donde recibimos la enseñanza educativa. Cuidamos nuestra alimentación y en breve haremos servicio social a favor de la población del municipio al que orgullosos llevamos el nombre Tulancingo, Hidalgo. Este sábado probaremos de qué estamos hechos. Gracias a todos por la oportunidad y la confianza. Todos somos Chacos. Todos somos Chacos. Todos somos Chacos. Todos somos Chacos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.